Fórmula Turística Sí, sí, sí Pero hace cuenta que empieza la cuaresma Y empieza el calorón No sé si es para que nos pongamos más las pilas Para que salgamos más a los balnearios O para que tengamos más tiempo de reflexión Es una época muy importante, Lili Sí Y déjame adivinar La respuesta de un nómada sería para aprovechar los balnearios, ¿no? Para aprovechar y viajar O sea, nada más andamos buscando pretexto para salir de casa De disfrutar, sobre todo de la naturaleza, Lili Estoy convencido que el ser humano A lo que debe dedicar su vida es a ser feliz Y para ser feliz tenemos que estar bien de salud La mejor manera de tener una vida saludable Es tener contacto con la naturaleza Nadar, caminar, correr, esquiar, rapel Todo lo que se te ocurra que tenga que ver Con el medio ambiente, particularmente con la naturaleza, Lili Esto es la puerta de entrada a la salud Y a la felicidad Así que aprovechemos que el estado de Morelos es benévolo Porque nos quejamos del calorcito Pero todo el año nos da un clima maravilloso Y es como para empujarnos de la casa y decir Los espero en los balnearios En mi caso, te debo decir que hay alberca en donde está tu casa Gracias, Lili Y la excusa era el frío Que el alberca no se alcanzaba a calentar Porque la noche bajaba la temperatura Y la excusa es el frío Pues hay que quitarnos esa excusa, ¿no? Y activarnos más, como dice Pepe Efectivamente, fíjate que estuve el fin de semana en un lugar Un balneario ejidal Yo no lo conocía, debo de confesarlo Se llama Santa Isabel Está a un ladito de un balneario muy famoso Adelante de la comunidad de Ticumán Sí Qué maravilla Es bonito Pero además, Lili Empezamos a platicar de todas las opciones de balnearios ejidales Que tenemos en Morelos Y es una cantidad impresionante Yo creo que por lo menos Arriba de 10 balnearios De primer nivel De calidad Todos con una gran particularidad Tienen sus pozas naturales Y eso sí El agua está riquísimamente helada Pero se te antoja estarte metiendo Porque este calorón es como para estar En esos borbollones Y en esos maravillosos manantiales Lili Platícanos cómo fue tu experiencia ahí Porque ya nos dijiste que tú estuviste ahí Así que ahora te voy a dejar el micrófono Ahora voy a ser la entrevistada No, de verdad es que es para ir en familia Pepe, yo tiene unos años que no voy Me falta llevar a mi hija a conocer Pero la última vez que fui Tuve la oportunidad de ir con mi madre Hermanos, tíos, primos Éramos una cantidad muy grande Y de verdad que la familia se la pasa increíble Lo mejor de todo Y bueno, esto es lo que buscan las familias con hijos Es que es agua corriente De repente en los balnearios que sí son muy cuidados Y las albercas en general Que hay en el estado de Morelos En los balnearios Se caracterizan por ser limpias Pero bueno, hay mamás que dicen A mí me gusta más el agua corriente Para los pequeños Y esto es una maravilla Porque hay río y hay pozas Entonces es un hogar muy bonito Súper amplio, lleno de naturaleza Ampliamente recomendable Muy económico, Lili Eso, sobre todo Tiene espacio para acampar, muy seguro Tiene espacio de cabañas Tiene su restaurante Bien Pero sobre todo es estas pozas naturales Unos azul, turquesa Unos verdes Mira, me platicaban una experiencia Tengo que decirlo Fui con unos estudiantes de un colegio Que es una institución pública del estado de Morelos Me decían que siempre que quieren pasarla bien Los muchachos se van ahí Y que recientemente tuvieron un accidente Porque un muchacho sin saber nadar Se lanzó Pero el muchacho se justificaba Porque decía Es que se ve que está muy bajito No, lo que pasa es que está tan cristalina el agua Que nos da la sensación De que no es profundo Claro ¿No? Tenemos en nuestro subconsciente Grabado de que si no vemos El fondo es porque está profundo Sí Pero aquí se veía el fondo Y lo que pasa es que el agua es perfectamente cristalina Lili, qué maravilla de lugar Igual que lo pueden ser las tortugas O las terrazas En el oriente tenemos también Bueno, en Jaunacatepec están las pilas Están las tazas en Coautla O sea, tenemos muchos balnearios, Lili Y la particularidad es esto Que son pozos de agua naturales Está corriendo el agua Hay aguas sulfatadas también Que son muy, muy benéficas para la piel Sobre todo para las personas de la tercera edad Estas Ir a estos masajes naturales de aguas sulfatadas Es algo que nos produce Un gran estado de salud para la piel Para los músculos Para todo el organismo Y bueno Imagínate en estas pozas de agua A las personas de la tercera edad Pasando las horas ahí Recordando muchas cosas Quiero imaginarlos ahí Contando las historias de juventud O sea, el estado de Morelos Te ofrece la posibilidad De ser plenamente feliz Sí, definitivamente Pepe Porque tienes todo Tienes naturaleza Tienes agua cristalina Y espacios Lo mejor es que Bueno, si la intención es salir Y ayudar a la economía De los morelenses Pues son administrados estos espacios Por los poseedores de la tierra Entonces Si tú vas y aportas Que además Si tú comparas con un balneario grande Son muy accesibles los costos En estos balnearios ejidales Y de paso ayudas Promueves la economía de la gente del estado Por eso son balnearios ejidales Y normalmente son personas De la tercera edad Sí Quienes están al pendiente A mí sí me tocó ver personas mayores Limpiando el lugar Pero además compartiendo sus historias Acerca uno Y platicas Y convives Y disfruta de la naturaleza O sea, de verdad Súper recomendable Cualquiera de los balnearios ejidales Porque además La pandemia nos enseñó Lili Sí Que tenemos que amar Más Y respetar más A la naturaleza Esto nos ha obligado A acercarnos A cuidar los lugares Están perfectamente limpios Y están amorosamente cuidados Sí Así que Compartamos Bueno Disfrutemos De la naturaleza Y del amor Que las personas De la tercera edad Le dan a la tierra Aprendamos de ellos Y recibamos Porque además Es muchísimo más Lo que recibimos Que lo que damos Con cualquier fracción Monetaria ¿No? Sí Y bueno Además de los restaurantes O zonas de comida Que hay en estos balnearios La gente puede llevar Carne para asar O puede llevar Torta Si les es más cómodo Para no estar ahí Preparando al momento Y la pasa uno Increíble en familia Ya me hiciste recordar La experiencia De unos años Ya voy a empezar A planear La primera salida A balneario Porque sí Consta Lili Te vamos a preguntar En público Si ya regresaste A un balneario Ejidal Porque además Tu nena lo merece Y tu marido También por supuesto Solo la he llevado Al balneario Del Issste Allá se ya Y Stehuistla Stehuistla También Con una poza natural Maravillosa Una Este Para clavados Bueno Tienen tirolesa Este otro lugar También tiene tirolesa O sea Tienen muchas opciones Y si no Al menos Para hacer senderismo De manera De manera Segura Y bueno A mí sí se me antojó Llevarme un librito Bajo el brazo Mi cámara Irme por lo menos Tres días Ahí abandonarme Un poco del ruido Y el bullicio ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Ya sabes que yo Sí soy un poco egoísta Y me gusta mucho La soledad No, pero Lo importante es que Vienes y compartes Acá con nosotros Amigo Ese es muy valioso Lo agradeceremos Siempre Estos viajes Que vienes y compartes Y sobre todo La posibilidad De invitar a la gente A salir Con bajo presupuesto Con muchas ganas De disfrutar Lo bello que es El Estado de Morelos Y que tenga estos lugares Tan preciosos Porque eso de tener En Morelos Nacimientos de agua Es lo que hace Tan especial A nuestro Estado Lo que lo convierte En un edén Perdón Si es exagerado El calificativo Pero sí yo Siempre que puedo Viene gente de fuera Vayan a los balnearios Que tienen pozas Por favor Vean lo extraordinario Que es Y que no todos Los estados de la República Pueden presumir eso Sí Y déjame decirte Que no has exagerado Porque son verdades Verdaderamente un edén Y Lili Siempre decimos Que Invitamos a nuestros amigos De afuera Que vengan a disfrutar Morelos Pero hoy déjame hacer Una invitación especial Sí A los lugareños Claro Si vives en Cuautla Ve a los balnearios Que tienen pozas naturales En Cuautla Que son varios Sí No es uno Si vives en Jonacatepec Aprovecha tus pozas naturales Y así En cualquier rincón Del Estado Aprovechemos Y estoy seguro Que a no más de Quince Veinte Minutos De tu propia casa Tienes la posibilidad De disfrutar Estas maravillas Sin duda Y es una excelente Recomendación Un llamado Muy importante Para la gente Morelos Hay que salir Hay que aprovechar Las bellezas Que tenemos En el Estado Y si me permites Pepe Me estás compartiendo La frase nómada La puedo leer al aire Yo siempre digo Que en voz de Lili Sábano Siempre se escucha mejor Gracias amigo Dice la frase Que elige Pepe Para este fin de semana Un viaje Se mide mejor En amigos Que en mi Ah no Ya me confundí De frase Bueno ya di esta Todas son buenas Ya sabes que me gusta Viajar en soledad Pero en amigos también Se mide más Mejor en amigos Que en kilómetros Y si no era así Ya lo inventamos Ya te cambié la frase Pero bueno Como siempre Muy agradecida contigo Y tus recomendaciones Al contrario Lili Es un privilegio Estar contigo Y me siento muy agradecido Por su tiempo Nosotros más agradecidos Con Pepe Alemán Lo escucha cada viernes Aquí en este espacio De la fórmula turística Vamos a la pausa Volvemos con más Vídeos